¡Holi! Chicos, no sé si me alcanzan a ver aquí bien, si tenemos todo el sonido full, pero bueno. Chicos, este es un mensaje rapidito, triste un poquito. Chicos, esto parece un puro video de hackeo, porque en serio nunca había subido un video así como ¡Holi! No. Sí, como leyeron en el título del video, no es un... no es un... una información fail, no. Es totalmente cierto. Sí, chicos, ese más hasta pronto es un spoiler de lo que voy a decir acá en este video. Para todos mis seguidores, mis amiguitos hermosos, porque ustedes son mis amiguitos hermosos, ya siento que somos una familia súper... Entonces, bueno. Chicos, bueno, para los que ustedes, para todos mis seguidores de YouTube que están viendo esto, les quise hacer esto, chicos, porque sí me desaparecí, no sé, creo que ya más de un mes o un mes. Pero no quería dejar las cosas así, chicos. Tuve la esperanza de subir algún video ese mes y por eso no había grabado esto antes. Pero bueno, chicos, finalmente les tengo que decir una... bueno, no es una mala noticia, como dice en el video, es un hasta pronto. Porque, chicos, conseguí trabajo en lo que se trata mi carrera, que es ingeniería de sistemas, chicos. Estoy súper emocionada, súper feliz y con todos los ánimos. Y metiéndola toda ahí, o sea, la estoy metiendo toda, chicos, todo mi tiempo, absolutamente toda mi atención, mi concentración. Ni siquiera he tenido tiempo para mí, chicos. Y pues con lo de la universidad, chicos, pasaron muchas cosas. Entre esas, el tiempo, porque el tiempo me tiene matada, chicos. O sea, salgo del trabajo y ya entro, ya, vaya corriendo a la universidad, tareas. O sea, se los juro que no me ha quedado tiempo. Y pues bueno, fundamental es dormir. Entonces no dormiría si grabo videos. Pero chicos, les tengo que aclarar algo. Yo sí pude conseguir el trabajo en mi carrera, que es ingeniería de sistemas. Chicos, estoy muy feliz por eso. Pero la empresa, no les puedo hablar nada de la empresa, porque bueno, es una empresa súper segura. Y la empresa, por decirlo así, para explicarles un poquito rápido. La empresa tiene muchas condiciones para las personas públicas o que suben contenido a redes sociales. En ese caso, yo aplicaba, chicos. De hecho, sí, no debería estar grabando este video ni ningún otro. Porque sería una persona pública y ellos me hacen firmar otras cosas. Bueno, unas cosas X. Entonces, por ese motivo, chicos, dejé de subir contenido. Yo tenía, yo tengo tres videos en mi computador que no han sido editados. Y que ya expolié en algún otro video. Y que todo el mundo me ha tirado hate por haber expoliado esa información. Pero bueno, bueno, muchos me agradecieron, pero otros no. Entonces, bueno, tengo ese video y muchos más en mi computador. Pero pues chicos, como ven, el tiempo no me da para editar. Y segundo, lo de la empresa es verdad, chicos. No puedo subir contenido a redes sociales. De hecho, esto lo estoy haciendo, chicos, porque en serio no me podía quedar así con ustedes. Y no darles ninguna explicación, sino desaparecerme del planeta. No. Entonces, bueno, chicos, este es un video como para decirles un hasta pronto. Espero que en diciembre tenga tiempito y pueda subirles contenido. Y obviamente hablar con la empresa de pronto para no tener malos, malos, malas cosas. Entonces, bueno, chicos, nada más les quería informar eso así de manera rápida. Pero en serio, con todo mi corazón, muchas gracias a todos por estar ahí. Porque muchos me escriben mensajitos por Instagram preguntándome como qué me pasó. Y bueno, chicos, igual espero, sí voy a abandonar un poquito YouTube. Porque, chicos, ustedes saben que YouTube a mí no me paga. Para los que no lo sabían, a mí YouTube no me paga. Y pues la empresa sí, chicos, y yo no necesito money porque, chicos, necesito cosas. Entonces, obviamente mi prioridad va para allá. Entonces, sí, YouTube no me paga. Entonces, ustedes pueden ver que yo tengo como 3.500 subs, o sea, suscriptores. Pero no, todavía no. Lo que importa son las vistas para todos los que quieran crear contenido. Lo importante son las vistas. Tú puedes tener 10 millones de suscriptores, pero si tus vistas no dan, no, no te sirve para nada. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con mi canal. Entonces, bueno, chicos, para todos los suscriptores que están viendo esto y que me han seguido desde el día 1 de mi canal. En serio, se los agradezco mucho. Los amo demasiado. Y espero vernos muy pronto porque esto no es el fin de mi canal. Este no es el fin. Se los quiero aclarar a todos. Este es una pausa en mi canal. Así que no se desuscriban, chicos, por favor. Eso sería muy triste para mí. Sino, más bien inviten a más personas. Pero más adelante ya espero que este año, la verdad. O sea, tampoco es que me va a desaparecer 5 años y ya después vuelvo. No. Sino, pues sí, espero subir contenido prontico. Y ya, chicos, e igual aquí está mi TikTok, mi Instagram. Me pueden seguir por allá y seguir hablando o verme por lo menos la cara de qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, nada, chicos, los quiero muchísimo. Y muchas gracias por estar viendo este video. Y si llegaste hasta acá. Y pues nada, espero que nos veamos muy pronto. Con cuidado por ahí, por la sombrita, amiguiticos. Los quiero. Bye. Tic.